Ya está grabando, güey. Ahí está, güey. Dale. ¿Al fin alguien? No, dale. Dale, Joto. ¿Cuánto? Ponte acá, güey. Se para ahí todo. Una. Con usar la mano sin usar la otra. Tú si quieres. Pues... Como quieras. Dale, pues. Una, dos, tres. ¿Qué ha ganado el épico, no? Ya, güey.